El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recubró la vista y siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Quién de ustedes tiene una vida fácil? Levántenme la mano. ¿Quién de ustedes tiene una vida fácil? Que le llegue el dinero a su casa, la comida. No hay ninguna discusión con su esposa ni su esposo. Sus hijos son una perfección andando, caminando. ¿Quién de ustedes tiene una vida fácil? Nadie. Ni yo tampoco. A lo mejor pueden ver al Padre Arquí muy sonriente, pero por dentro a veces está que se lo lleva la tristeza, ¿verdad? Con tantas preocupaciones. Hoy quiero ver esta parte de los macabeos y hablarles un poco de la primera lectura. ¿Quiénes son los macabeos? Estos hombres del Antiguo Testamento son hombres que quisieron seguir a Cristo, perdón, a Dios, ellos no conocieron a Cristo todavía, quisieron seguir a Dios de una manera radical y quisieron liberar al pueblo de Israel de la dominación griega y romana. Y quiero fijarme que fueron como una banda, no de pandilleros, pero sí de gente guerrillera que se aislaron para luego contraatacar a la dominación griega y romana. El pueblo de Israel, todos los pueblos vecinos le van a dar una buena tunda. Los asirios, los babilonios, los egipcios, los hititas, los jebuceos, los filisteos, los griegos, los macedonios, los romanos y por último, hace como 100 años, los alemanes. ¿Verdad que sí? Los pobres judíos les tocó vivir, Dios les regaló la tierra que les dio Dios, se las puso en medio de puras potencias. O sea que les dijo, te regalo esto, pero aguas porque alrededor tienes puros poderosos. Y el pueblo de Israel toda la vida sufrió la dominación. Nomás en los tiempos de los tres grandes reyes fue cuando el tiempo más tranquilo. El tiempo de David, de Salomón y de Saúl, esos tres reyes, allí sí estuvo muy quieto todo. Y ahorita, ahorita Israel también es una potencia, en todos los sentidos, pero toda la vida ha sufrido Israel muchísimo. Aquí aparece una escena muy fuerte de un hombre llamado Antíoco Epifanes. Mire, cuando Alejandro Magno murió, Alejandro Magno ha sido uno de los hombres más poderosos que ha tenido la humanidad, después de Cristo, yo creo que Alejandro Magno por ahí está entre los diez hombres más poderosos del mundo, de la antigüedad. Ese Alejandro Magno era un macedonio muy, muy listo, muy aventado, que conquistó desde lo que hoy es Macedonia, arriba de Grecia, hasta lo que hoy es la India. Él solito, liderando un ejército de griegos. Eso casi no lo hace ningún hombre. El Imperio Romano fue muy poderoso, más de mil años, pero fueron muchos, muchos César. Alejandro Magno fue un hombre muy poderoso. Y fíjense ustedes que los hombres más importantes de la humanidad y más poderosos casi siempre mueren muy jóvenes. Dios de repente se enfermó, Alejandro Magno estaba por allá lejos, se empezó a enfermar, se empezó a enfermar y Dios de repente se murió. ¡Pum! y no tenía hijos. Y el Imperio, ahí estaba, enorme, enorme, bien gobernado por Alejandro. Alejandro Magno era un hombre muy visionario, llegaba a un lugar y dejaba a un encargado. Y vámonos a otro lado a darles en la torre a los que siguen. ¿No? Entonces, cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén, lo reciben como Dios, no son tontos los judíos, dicen, no, con este no nos metemos, que venga y le damos su lonchecito, su coquita y que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y le aplaudieron y todo y bueno, y ahí dejó un encargado y se siguió. Pero luego, cuando se muere Alejandro Magno, pues, dijeron, ¿y ahora quién? ¿Ahora quién va a gobernar este imperio tan grande que hizo Alejandro Magno? ¿No? Y entonces, pues, los jefes, los que estaban con él, sus comandantes, sus generales, se parten el reino como en rebanadas, ¿no? Parten el pastel, dicen, a ti te toca esta rebanadita, a ti te toca Siria, a ti te toca Judea, a ti te toca Macedonia, a ti te toca acá la parte de Babilonia, a ti te toca la India, a ti te toca esto. ¿Y qué creen que pasó? Todo se acabó. Porque estos eran buenos para pelear, pero no tenían, miren, la capacidad de gobernar, un solo hombre todo. Y entonces, uno de ellos, Santiago Epifanes, aquí está, que va a ser griego y luego romano, va a llegar a Israel, lo que hoy es Israel y que entonces será Judea y les va a decir, todo el pueblo va a dejar de adorar a su Dios en el templo, vamos a poner un altar pagano allí y todos van a tener que ofrecer a los dioses nuestros incienso y van a tener que ofrecer sus sacrificios de animales a los dioses que yo les voy a traer. ¿Y qué creen que hicieron los israelitas miedosos? Algunos dijeron lo que usted diga, nuestro rey, como usted nos diga. Así como hoy conocemos a muchos barberos, o no conocen barberos, que por quedar bien con un poderoso, con un político, reniegan de su fe. Lo tenemos en los congresos donde está a punto de aprobarse leyes en contra de la vida, leyes en contra de Dios y ¿qué hace esa gente? Que están bautizados. Esos que andan allí gritando y haciendo, están bautizados, son hijos de Dios y van contra Dios como si pudieran. Todo por quedar bien con el diputado, por quedar bien con el gobernador, por quedar bien con el poderoso. Doblan las manos y no dicen nada. Hoy tenemos muchos sacatones, católicos, sacatones, que por miedo a que les hagan algo, que les digan algo, se callan la boca y hacen lo que les diga. ¿O no es cierto? Yo quisiera ver a esa gente de frente y decirles, oye, tú estás bautizado, ¿ya se te olvidó que te bautizaron y que eres hijo de Dios y que cuando te invitan de padrino de primera comunión allí estás con tu velita muy sonriente? Hipócrita, hipócrita. Porque nomás cuando te conviene ofreces a Dios y cuando no te conviene le das la espalda. Fíjense lo que pasó en esta lectura, dice, fíjense, dice, vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, dice, pues desde que hemos vivido aislados, cerca de Dios, dicen los israelitas, nos han sobrevenido muchas desgracias. Hoy hay gente que dice, cuando yo me acerqué a Dios me fue mal, ahora que me casé por la iglesia me va más mal que cuando estaba sin casarme. Sí, porque ahora sabes lo que tienes que hacer y antes andabas de sinvergüenza. Fíjense nomás, cuánta, cuánta tontería, dice, esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él la autorización para seguir con las costumbres de los paganos. Háganme el favor. Dice, entonces, dice, conforme al uso de los paganos construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se cansaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Lo mismo que pasa hoy. Hoy estamos al mejor postor. Si en el gobierno están los azules, todos azules. Si en el gobierno están los moraditos, todos moraditos, todos rojitos, todos blanquitos. Muy mal, porque esos que están allí no te pueden a ti dar el cielo, no te pueden salvar y no le pueden dar plenitud a tu vida. Sin embargo, fíjense lo que dice, quemaban, quemaban e incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rompían y echaban fuego a los libros de la ley, la Biblia de entonces. Y a quienes les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y que los sorprendían observando los preceptos de Dios, los condenaban a muerte en virtudes del creto real. hoy tenemos gente que cree en Dios, pero también cree en la muerte, ¿verdad que sí? Eso es hipocresía y por más que tú te justifiques diciendo de la manera que sea, estás ofendiendo a Dios, lo estás ofendiendo, seas quien seas, aunque seas una persona muy poderosa, muy inteligente, con doctorados, estás ofendiendo a Dios, ¿no te da miedo de lo que estás haciendo con tus palabras, con tu vida? A pesar de todo esto dice, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros, prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza, muy grande fue la prueba que soportó Israel, así es, yo estoy consciente de que muchas veces mis predicaciones no agradan porque a más de alguno le piso los callos, pero no me importa, no me importa que me hagan pedazos con sus comentarios y que me critiquen y me dañen y se burlen de mí y me muerdan, no importa porque algún día Dios me recompensará por decir la verdad, yo les quiero decir a todos esos católicos barberos que da bien que algún día serán llamados a cuentas y serán llamados a cuentas con los mandamientos de Dios, ¿amaste a Dios sobre todas las cosas? No, amaste más al político, amaste más al sinvergüenza que te pagaba para matar, para robar, para secuestrar, para denigrar, juraste en nombre de Dios en vano, no honraste a tu padre y a tu madre, te metiste con quien no deberías, robabas, insultabas, levantaste muchos chismes contra los demás, criticabas tanto y mira nomás cómo vas a terminar, qué tristeza que haya mucha gente que hasta que están colgando los tenis ahora sí, ay que venga el padrecito, ¿verdad que sí? Que venga por favor para que me mede mi boleto para irme al cielo, ah sí, ahorita, esos boletos no existen, ¿dónde están? Díganme para ir a comprar uno, el boleto para irse al cielo se consigue con tu vida todos los días, amando a Dios, no desviándote en brujerías, en santas muertes, en diablos y en otras cosas que la gente anda haciendo, quieren irse al cielo, ¿no? ¿o no quieren irse al cielo? ¿cuál es el pase padre? los diez mandamientos, los diez mandamientos, hay que cumplirlos, hay que lucharle, padre, pero en mi familia todos corren el domingo a comprar al fútbol, a las albercas, pues ellos, pero tú no, tú vete a tu misa y después vete a las albercas, no está prohibido hacer del domingo un día de paseo, váyanse con su familia a las albercas, a comer, sálganse a comprar, vayan a visitar a la abuela, a la tía que no han visto, pero vayan a misa primero, váyanse a misa y luego vámonos a pasear, para eso es el domingo, el problema es que para todo es el domingo menos para ir a misa, ¿verdad que sí? ese es el problema de mucha gente hoy, el domingo hacemos muchas cosas muy buenas, pero no vamos a misa, válgame la virgen santa de veras, qué mal andamos, nos parecemos a estos barberos de aquí, de Antíoco Epifanes, pues vamos a pedirle a Dios por todos nuestros hermanos que andan así, que Dios los bendiga mucho y los acompañe y los haga, ojalá que lo que les dije les cale en lo más profundo del orgullo que tienes, que te cale mucho y entiendas que no estás bien, como padre o madre de familia. El Señor esté con ustedes. Y vos respira. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró a Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Al llegar a este lugar Jesús levantó los ojos y dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento al ver cómo comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, le dijo a Jesús, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. palabra del Señor. Siéntense por favor un momento. Una joya que encontramos en la palabra de Dios es la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy. Realmente esa primera lectura nos habla de algo bien interesante que es la vida de un hombre llamado, ¿cómo se llamaba el hombre de la primera lectura? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eustorgia? Eleazar. ¿Conocen algún hombre que se llame Eleazar? Yo he conocido hombre o mujer también. Fíjense nomás lo que este hombre hizo. Dice que era un hombre de 90 años de edad. Ayer estábamos nosotros escuchando el asunto de cómo los Antíoco Epifanes que era el encargado de la provincia de Judea cómo hizo a los judíos ofrecer sacrificios a los dioses extranjeros y cómo hizo que el pueblo se volteara contra Dios. Pero los políticos muchas veces lo que hacen y no solamente los políticos sino la gente muy poderosa de este mundo lo que quiere hacer para justificar todas sus tranzas es hacer caer a un hombre muy venerable o a una mujer muy venerable. ¿Para qué? Para poder decir mira nomás lo que hizo no que ese hombre que muy santo no que esa mujer que seguía tanto a Dios. Si ustedes se fijan la gente sinvergüenza siempre se trata de justificar con alguien que se equivoque. Cuando alguien se equivoca lo hacen pedazos. ¿No les ha tocado ver eso a ustedes? Cuando un sacerdote se equivoca muchas veces en la comunidad en lugar de callarnos de guardarnos las cosas de reservarnos ¿qué hacemos muchas veces? Lo destrozamos. No cuidamos con quien hablamos nuestras cosas. Claro que hay cosas que se tienen que hablar porque a veces son cosas muy graves pero no cuidamos con quien hablamos de un sacerdote que se equivocó y lo destrozamos lo despadasamos pero también de un laico o también de una monja. Pero miren hay una señora que aprecio mucho me dijo un dicho muy fuerte y muy duro me dijo mire padre dice yo he visto en mi vida que la carne de cura hace que reviente la gente. La gente que se dedica a comer a los sacerdotes sin razón tarde o temprano eso lo revienta se vomita porque a veces somos muy criticones de la vida de un sacerdote o de una monja o de un obispo y a veces después eso se nos revierte. No debemos de criticar si no sabemos y si sabemos debemos de saber con quién lo hacemos. Esto es bien importante no siempre decir las cosas quiere decir que una persona es lista porque dice porque sabe hay que saber con quién hablamos y de quién hablamos tener mucho cuidado pero hoy aparece en el evangelio en la primera lectura del libro de los macabeos que les hablaba ayer un hombre llamado Eliazar que era un hombre de 90 años que mandó a hacer Antíoco Epifanes él quería burlarse de los judíos conservadores de los judíos cumplidores tráiganme ese viejillo tráiganmelo y aquí delante de todo el pueblo le vamos a dar de comer carne de puerco ustedes y yo la comemos porque gracias a Dios los hechos de los apóstoles Cristo le dio permiso a San Pedro de comerla si no no comeríamos carne de puerco de lo que nos perderíamos ¿verdad que sí? ¿o no? ay esos chicharrones y esas carnitas que se echan ustedes y luego ni me mandan siquiera qué malvados son bueno pero pero la cultura judía tiene prohibido comer también los árabes el puerco porque el Antiguo Testamento así lo dice ellos no creen en Cristo entonces ellos siguen cumpliendo las normas del Antiguo Testamento nosotros gracias a Dios vino Cristo y nos dijo pueden comer de todo gracias a Dios está en el Nuevo Testamento pero hoy no es el tema ese el tema era que el rey Antíoco Epifanes quería burlarse de la gente y trajo un viejo y le dijo vas a comer tú eso delante de todo el pueblo y si no lo haces te voy a matar aquí mismo así que tu vida está de por medio a que si obedeces lo que yo digo o vas a obedecer a tu Dios fíjense nomás y que va a ser Antiguo que va a ser que va a ser que va a ser este Eleazar que va a ser que creen ustedes dice que le dieron un pedazo de carne delante del pueblo y lo agarró y lo escupió y dijo no no me lo voy a comer entonces dice que se lo llevaron aparte sus amigos y le dijeron mira te vamos a dar carne permitida carne de vaca o de pollo que la gente piensa que es de puerco y tú haz como que te la comes porque si no te van a matar hazlo hazlo y que creen que hizo este hombre dijo no bonito bonito me voy a ver lo dice de otra manera bonito me voy a ver dando el ejemplo a los jóvenes miren hoy hoy lo que más admira a una persona joven es ver a un viejo hacer cosas que no deben de hacer cuando uno ve a un jovencito que anda ahí de loco de borracho de enamorado dices bueno pues ya le tocará cuando la vida le pegue y lo arrastre y lo encuentren ahí todo perdido él solito se va a dar cuenta que no está bien pero ustedes los más jóvenes que piensan cuando ven a un viejo a un viejo borracho vomitado tirado en la calle un señor que tiene nietos una señora que tiene sus nietos y que anda la señora ya de libidinosa de resbalosa bailando haciendo el ridículo que sienten ustedes cuando ven a su abuelito hacer eso muchachos que sienten cuando ven a su abuelito a su abuelita hacer cosas como que para su edad ya no están bien que sienten ustedes no les da lástima no les da pena no les da vergüenza si porque hay edades para todo pero una edad de plenitud y adultez no es para eso entonces aquí aparece este hombre que dice Eliazar dice como como va a ser posible que yo a mi edad dice prefiero la poca vida que me queda que me la quiten porque voy a ser un ejemplo para los demás tenía 90 años de edad toda su vida fue un hombre seguidor de Dios de Yahvé cumplidor de sus normas un hombre como ustedes han de conocer todos tuvimos un abuelo ejemplar o no no han tenido algún abuelo algún tío que ustedes veían decían mira mi tío que persona tan educada es como respeta a Dios y sus normas hoy no hoy tenemos cada viejillo sin vergüenza verdad que sí que anda coqueteándole a las muchachas ya señor ya cálmese viejillas coquetas también que andan haciendo no yo no digo que no se diviertan señoras vayan y bailen con su esposo vayan y diviértanse con su familia vayan a comer sabroso donde los inviten si pueden ir a un viaje vayan pero hacer otras cosas no lo que más me sorprende a mí es personas católicas toda la vida que se hacen protestantes a los 80 años como ven ustedes bueno que le pasó a este si era del grupo de la hermandad de San Judas era de la hermandad pues que pasó con mi tía entonces quiere decir que toda la vida vivió mintiendo eso va a pasar con Eleazar fíjense las frases de Eleazar dice Eleazar adoptó una actitud cortés digna de años y de su noble ancianidad un hombre noble de sus canas honradas e ilustres de su conducta intachable de niño desde niño desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios y le respondió cuando le dijeron haz como que la comes nadie se va a dar cuenta tú haz como que comes esta carne es de pollo esta si la puedes comer tú finge que estás comiendo carne de puerco porque si no te van a matar y fíjense lo que va a decir este hombre de verdad como nos hacen falta hombres así envíenme al sepulcro dice pues no no es digno de mi edad ese engaño van a creer los jóvenes que Eliazara a los 90 años se ha pasado al paganismo y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda finjo apartarme de la ley se van a extraviar con mi mal ejemplo eso sería manchar y deshonrar mi vejez y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres fíjense lo que dice ni vivo ni muerto me libraré de la mano del omnipotente todos los sinvergüenzas que andan haciendo tontería y media creyendo que se van a librar de la mano de Dios no se van a librar vivo o muerto vas a pagar tus sinvergüenzadas en cambio si muero ahora como valiente me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a arrastrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley dicho esto dice lo mataron los que lo conocían lo consideraron arrogante sus palabras dice esa no es manera de hablar cambiaron en dureza su actitud benévola cuando le hacer estaba a punto de morir a causa de los golpes lo mataron a golpes dijo entre suspiros tú señor que todo lo conoces bien sabes que pude librarme de la muerte pero por respeto a ti sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes sino a toda la nación un ejemplo memorable de virtud y de heroísmo que quiere decir esto que hay que morir por nuestras convicciones hay que morir por nuestra fe el día que a ustedes les quieran quitar su fe por quedar bien con unos hombres tómate estas que una no es ninguna toma conmigo vente que te encuentren mañana tirada ahí como como si fueras un trapo vente mijo tú toma conmigo emborráchate no importa que diga la gente lo que quiera donde quedaron tus principios mira tú engaña a tu esposa que al cabo ni se va a dar cuenta engaña a tu esposo que al cabo que vas a ver el de ti no vayas a misa que ganas con ir a misa no vayas tú que estás aquí en el congreso vota en contra de las leyes de dios no te preocupes que al cabo pues ya después le pides perdón hay esa tentación de vivir incongruente de vivir de acuerdo a lo que no agrada a dios por eso dice eliazar ni vivo ni muerto me libraré de la mano del omnipotente del juicio de dios todas esas personas que están viendo la misa y que andan creyendo que con su conducta algún día dios los va a perdonar aunque hagan lo que hagan no señores todos daremos cuenta y que mal ejemplo eres tú sobre todo los más viejos a mi me ha tocado una de las cosas que a mi más me ha admirado es como algunos viejos son muy astutos para sacar el dinero a los más jóvenes y como los engañan como se aprovechan con su oficio de los más jóvenes yo he visto hombres que cobran un trabajo de verdad exageradamente y no permiten a los jóvenes vivir no les dan oportunidad qué pena a veces los años no solamente nos dan experiencia también nos dan mañas somos muy mañosos y eso está muy mal porque las mañas deberían de ser buenas pero por lo regular son malas a mí las personas que más me ofenden son personas mayores se enojan mucho conmigo y a mí miren a mí me han querido callar me han querido decir personas que me escriben esa manera de dirigirse no es apta de un sacerdote ¿cómo ven ustedes? que soy muy grosero ¿sí cierto? ¿qué dicen ustedes los que viven conmigo todos los días? es muy grosera mi manera de hablar voy a bajarle voy a decir ya cosas bonitas siempre cosas bonitas que todo mundo esté contento esos orejitas muy bonitas que escuchen puras cosas bonitas del padre Arturo no Dios me libre si por decir la verdad me quieren prohibir estar aquí yo no voy a dejar de estar aquí así me hagan lo que me hagan porque es mi trabajo y hasta el último día de mi vida aunque me inventen chismes y digan cosas de mí y me muerdan y me destruyan no me importa yo quiero el día de mi muerte cuando pueda ver en el juicio de Dios a Dios decirle Señor hice lo que tu palabra decía que predicara el evangelio hasta el último suspiro de mi vida y aunque no a todos agrade si a todos les dije la verdad eso voy a hacer ustedes los viejos porque le ocultan a sus hijos la verdad porque les dejan pasar tantas cosas no les de miedo decirles las cosas como son eso que estás haciendo hijo no está correcto aunque te volteen la cara aunque no te hablen por teléfono aunque ya no te visiten tienes que decirles la verdad que te ganas con darles por su lado a donde van a terminar tus hijos como van a terminar tus nietos si te ven a ti de borracha de borracho bailando engañando a tu esposo a tu esposa que es eso a donde vamos a parar todos nos podemos equivocar si yo también pero no voy a dejar de decir las verdades hasta el día de mi muerte aunque no les guste y aunque me hagan lo que me hagan un día me corran si me corren pues lo haré como sea de laico pero seguiré evangelizando hasta la muerte porque sé que ese es mi trabajo y mi deber que gran ejemplo de Eliazar verdad que si que gran ejemplo de este hombre que dijo voy a tengo 90 años y lo poco que me queda de vida lo voy a cuidar para dar un mal ejemplo a los jóvenes no y murió lo mataron a golpes a un viejo de 90 años por no obedecer al rey así les pasó a los santos mártires de la iglesia católica los mataron por no dejar de amar a Dios así que hermanos cuando ustedes se atrevan a decir la verdad y enseñar las cosas de Dios lo único lo único que les espera es eso mordidas críticas burlas ataques no se dejen que no los doblen como a mí no me van a doblar hagan lo que hagan digan lo que digan de mí no me van a doblar hasta la muerte voy a seguir predicando o hasta que vea que ya nadie me ve aquí en YouTube entonces cierro el canal pero mientras vea que me ve aunque sea una viejita dormilona aquí estaré predicando el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo como ya se acercaba Jesús en Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro les dijo esta parábola había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal antes de irse mandó llamar a diez empleados suyos y les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo inviertan ese dinero mientras regreso pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran no queremos que este sea nuestro rey pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a sus empleados a quienes les había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno se presentó el primero y le dijo señor tu moneda ha producido otras diez monedas él le contestó muy bien eres un buen empleado puesto que has sido fiel en una cosa pequeña serás gobernador de diez ciudades se presentó el segundo y le dijo señor tu moneda ha producido otras cinco monedas y el señor le respondió tú serás gobernador de cinco ciudades se presentó el tercero y le dijo señor aquí está tu moneda la he tenido guardada en un pañuelo pues te tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado el señor le contestó eres un mal empleado por tu propia boca te condeno tú sabías que yo soy un hombre exigente que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver hubiera recobrado con intereses después les dijo a los presentes quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez le respondieron señor ya tiene diez monedas él les dijo les aseguro que a todo el que tenga se le darán abundancia y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia dicho esto jesús prosiguió su camino hacia jerusalén al frente de sus discípulos palabra del señor siéntense por favor en este día nos encontramos con un un episodio en la primera lectura muy parecido al de ayer antíoco epifanes antíoco epifanes va a ser aquel rey que va a someter al pueblo judío y lo va a llevar verdaderamente a una vida sin dios muchos de los gobernantes de hoy se parecen mucho antíoco epifanes que buscaban que buscan los gobernantes del día de hoy a los gobernantes les molesta mucho la gente religiosa porque será porque los que somos religiosos no le caemos bien a los gobernantes porque los gobernantes se quieren sentir dios y cuando tú no le das culto a esa persona como se la das a dios eres molesto por eso los que somos religiosos como es mi caso y el mucho de usted y de muchos de ustedes no caemos bien a los gobernantes porque los gobernantes quieren súbditos quieren gente a su disposición quieren gente barbera quieren gente que les aplauda de hecho hay gente que les da un culto más que a dios a mí me ha tocado ver hace unos días vino aquí a a guerrero el presidente de la república y casi se desgreñan por él verdad que sí salen de donde quieran los barberos y los queda bien y le gritan cosas hermosas y todo digo como quisiera yo ver a esos de rodillas ante el santísimo sacramento pero ni a misa viene en el domingo pues como fíjense como le damos un culto a un hombre que ni a dios le damos como andamos de mal por eso por eso nos pasa lo que nos pasa por eso tenemos hoy tanta gente vacía de dios porque le está dando culto a un hombre lo que le corresponde a dios hoy en la primera lectura aparece otra vez antioco epifanes este hombre que quería matar a todos los religiosos y ahora se va a encontrar con una mujer ayer vimos a un viejo que se llamaba eleazar hoy vamos a encontrar a una mujer que tenía siete hijos le van a matar a los más grandes porque no quisieron adorar a los ídolos le quedaba uno un hijo y esta mujer en lugar de esconder a su hijo le dijo hijo ahora que te va a tocar dar culto a dios no dudes en ser un ejemplo como lo fueron tus hermanos para mí fíjense nomás que mujer hace eso hoy la mayoría de las madres son unas alcahuetas con los pecados de sus hijos yo conozco muchas señoras madres de familia que saben que sus hijos están ofendiendo a dios con su vida y que hacen las señoras no les dice nada se quedan calladas se hacen las que no ven es que si le digo algo ya no me va a venir a visitar es que si le digo algo ya no me llaman por teléfono es que si les digo algo ya no me van a dar dinero señora usted no cree en la providencia de dios porque usted se ha quedado sin comer no les haga caso a esos hijos malcriados y dígales las cosas como son aunque se enojen y aunque no les guste claro que hay formas de decir las cosas pero hay que decirlas hijo tú no vives como dios manda y yo no te di a ti ese ejemplo ahora que si la mamá anda mal bueno pues que ejemplo le da pues con que cara con que cara comadre si tú eres la que andas mal pero muchas de ustedes señoras que están viendo la misa sé que se casaron como dios manda que le fueron fieles a sus esposos que vivieron como dios como dios manda cumpliendo los mandamientos o si no cumpliéndolos luchando por cumplirlos porque le tienen miedo a sus hijos porque le tienen miedo a sus hijos porque hay una mujer que sabe que su hijo anda robando y se hace la que no ve porque yo estoy seguro que todos los todos los muchachos rateros tienen mamá y yo estoy seguro que la mamá sabe a lo que su hijo se dedica o no señoras ustedes no huelen cuando algo anda mal señoras como ven las mujeres las mujeres tienen la intuición descubren más allá de lo que se ve o no es cierto señoras inmediatamente dicen aquí no anda bien algo este hijo no anda bien ¿qué está pasando con él? ¿de dónde tanto dinero? ¿de dónde de dónde tanta tanta comodidad? ¿de dónde tanta fiesta? señoras a ustedes les toca hablar con sus hijos y sentarlos y decirles hijo así tengas 30 o 40 años soy tu madre y eso que estás haciendo no agrada a Dios me da vergüenza saber lo que estás haciendo ay mamá ya vas a empezar no no voy a empezar apenas y así va a ser cada vez que me vengas a visitar yo te voy a decir porque estoy muy preocupada por tu manera de vivir y de ser ya me di cuenta que andas engañando a tu esposa ya me di cuenta que andas engañando a tu esposo ¿qué te pasa? yo no te enseñé eso ¿cuándo yo te di ejemplo de eso? ¿cuándo te di ejemplo de cayéndome de borracha yo en la calle como tú lo haces? ¿qué te está pasando? ¿qué tienes? ¿tenemos que ser así o no señoras? o hacernos las que no vemos por eso el problema se va agrandando ¿no? es como el enfermo que le dice el doctor que está enfermo pero pero mejor no le digo para que para que no se sienta mal la señora pues ella sigue haciendo todo daño y se está haciendo muchísimo daño hoy aparece esta mujer con sus hijos y con su hijo más chico fíjense lo que le va a decir a su hijo más chico le va a decir aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos y Antíoco trataba de ganárselo no sólo con palabras sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz con tal de que renegara de sus tradiciones de sus padres lo haría a su amigo y le daría un cargo fíjense este sinvergüenza porque así son algunos viejos son listos para hacer caer a un muchacho a una muchacha los manipulan ¿no? les dicen tú haz esto no te preocupes yo te voy a ayudar yo te voy a dar dinero pero como el muchacho no le hacía el menor caso el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo que aceptara fíjense le dijo ahorita voy a la mamá le voy a decir como es su único hijo que le queda si no hace caso lo voy a matar y le dijo a la mamá y la mamá en lugar de decirle que aceptara fíjense lo que le dijo la mamá se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua materna le habló en otra lengua para que no entendiera al rey hijo mío ten compasión de mí que te lleve en mi seno nueve meses te amamanté tres años y te he criado y educado hasta la edad que tienes te ruego hijo mío que me que mires al cielo y a la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos así sabrás que Dios lo ha hecho todo desde la nada no le tengas miedo al verdugo sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos cuando la madre terminó de hablar el muchacho le dijo a los verdugos fíjense nomás le dijo que esperan no voy a obedecer la orden del rey yo obedezco los mandamientos de la ley de Dios por miedo de Moisés y tú rey que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos no escaparás de las manos de Dios que valiente este muchacho hoy somos muy cobardes nos da vergüenza decir en público que somos católicos nos da vergüenza que nos vean cumplir los mandamientos hoy estamos al revés miren a la gente ahorita le da más vergüenza ir a misa que andar de degeneradas y de degenerados en los bailes enseñando sus miserias con vestidos escotados enseñando todo lo que no son y lo que no tienen andan de borrachas de borrachos cayéndose vomitándose haciendo el ridículo gritando ofensas y malas palabras y eso no les da vergüenza no te da vergüenza que te vean de marihuana de borracho de flojo de vividor y te da vergüenza ir a la iglesia pobre de ti pobre de ti porque algún día tus hijos van a saber el sinvergüenza que ahora eres verdad que el tiempo pasa el tiempo pasa y los que andan hoy de jóvenes sinvergüenzas un día van a ser madres o padres y los hijos se dan cuenta o no se dan cuenta de lo que eran sus papás alguien les va a decir si supieras cómo era tu mamá mira tu mamá esto y esto y esto ¿a poco mi mamá? sí con fulano y con mangano y con perengano y tu papá déjate platico tu papá mira esto y esto y esto ¿a poco mi papá? sí ah entonces pues si ellos lo hicieron ¿qué creen que va a decir el niño? o el joven si mi papi eso hizo pues yo ¿por qué no? y donde más les duele en sus hijos la van a pagar donde más te duele a ti en tus propios hijos ¿cuál es la enseñanza de la primera lectura del día de hoy? ser congruentes darles ejemplo a nuestros hijos ejemplo como esta mujer que animó a su hijo y le dijo no desistas hijo no te niegues a hacer la voluntad de Dios porque los mejores consejos que se le dan a un hijo no son las palabras son los ejemplos en una casa donde una niña ve a sus padres borrachos peleándose de flojos vividores rateros y otras cosas pues ¿de dónde va a salir buena la chamaca? ¿de dónde? ay padre ¿por qué tendré estos hijos yo? pues nomás volteate a ver tenemos que corregirnos la mayor enseñanza de un padre y de una madre es el ejemplo nuestro ejemplo el mío ¿cómo soy yo? no ¿cómo hablo? una mamá que es buena pero que tiene un marido borracho ¿cómo ve? ¿qué hace la pobre mujer? ¿cómo les da ejemplo a sus hijos? un hombre que es trabajador que es responsable que cumple pero que la mujer es una flojonaza chismosa ¿qué ejemplo le dan a su hijo a su hija? tienen que ser los dos y los dos tienen que ir a misa juntos y rezar juntos de lo contrario por eso tenemos hoy tanto juventud perdida tanta juventud mal encausada porque tenemos malos ejemplos desde nuestra infancia vamos a pedirle a Dios por los padres sinvergüenzas y las madres sinvergüenzas que hay si conocen alguna o alguno así que le encanta que lo vean en la calle borracho cayéndose de galán con mujer pero enamorando otras mujeres como si ella como si fuera a ser eternamente joven ese muchacho espérate deja que tus niñas crezcan y ahí van a andar de coquetas con un hombre como tú hoy lo estás haciendo ojalá que lo que les digo les entre hasta lo más hondo del corazón y les remueva aunque les caiga gordo yo no vine a caerles bien vine a darles un estirón de greñas a ver si así decimos estoy mal estoy mal tengo que cambiar es verdad porque si no mis hijos como van a ser cuando sean grandes igual que tú así de santos como eres tú de santo así de bueno de amable de educado así mero así mero vamos a pedirle a Dios sobre todo por los matrimonios jóvenes que tienen en sus manos niños que cambien y que se acerquen a Dios que así sea el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad lloró por ella y exclamó si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz pero eso está oculto a tus ojos ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras te citearán y te atacarán por todas partes y te arrestarán matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba palabra del Señor siéntense un momento por favor nuestro Señor Jesucristo va a tener las dos naturalezas en una sola persona por eso cuando decimos en el credo que Jesús es engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre y luego decimos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Jesús tiene las dos naturalezas es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios nosotros somos solamente verdaderamente mujeres o verdaderamente hombres pero no somos verdaderamente Dios Jesús si es Dios y si es hombre y vamos a descubrir en Jesús manifestaciones de estas dos naturalezas como sabemos que Jesús es Dios bueno lo que Jesús hace que hombre lo puede hacer resucitar a Lázaro volver a la vida al hijo de la viuda de Naín hacer ver a un ciego con solo tocar sus ojos curar a un leproso y luego a diez estos hechos que están narrados en los evangelios y que fueron vistos por mucha gente hablan de que Jesús es verdaderamente Dios ningún hombre lo puede hacer sobre la tierra ni el mejor doctor mucho menos el mejor brujo porque hay gente que va con el brujo no lo puede hacer aunque quiera y aunque sea lo que sea y pero también hay algo muy importante que debemos entender también Jesús es verdaderamente hombre y hoy vamos a ver en él un acto una escena muy de las personas Jesús dice el evangelio hoy Jesús lloró ustedes han llorado o no han llorado alguna vez todos hemos llorado porque se llora se llora por coraje se llora por impotencia se llora por desprecio pero por lo que más se llora es por tristeza casi todos hemos llorado porque se nos murió alguien porque alguien no nos hace caso lloramos porque nos engañó nuestro esposo o nuestra esposa lloramos porque no tenemos dinero quizá para algo que queremos pero sobre todo lloramos por tristeza cuando vemos a una persona muy pobre y que no podemos ayudarla a nosotros o vemos alguna situación bien difícil y no podemos hacer nada la impotencia también hoy Jesús lloró fíjense vamos a vamos a recuperar la escena yo tuve la posibilidad de ir a tierra santa y hay un lugar que no hay nada ahí no hay nada que ver pero es uno de los lugares que a mí más me impactó cuando llegamos a Jerusalén que nosotros veníamos de Jericó bajamos hasta Jerusalén Jerusalén está como en un cerrito así arriba no se ve nada cuando tú vas para allá todavía no ves nada pero el guía te dice ya en cinco minutos se va a ver Jerusalén entonces tú vas en el camión bien emocionado y yo cuando iba con las personas en el grupo pues yo siempre me ha gustado cuando fui a tierra santa que las personas que iban conmigo no fueran una excursión sino que fueran una peregrinación algo que les sintiera que les sirviera a ellas en su vida y empezamos a cantar qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor Jerusalén entonces cuando tú vas cantando eso la mayoría de los que iban se soltaron a llorar porque pues ir a la ciudad sagrada de Jerusalén donde Jesús dio la vida donde todos los profetas fueron asesinados porque la historia de la ciudad de Jerusalén no es una historia a veces muy hermosa en Jerusalén a todos los profetas los mataron y Jesús pues también lo van a matar en Jerusalén de hecho los milagros que va a hacer Jesús en Jerusalén son muy pocos porque él sabía que los de Jerusalén eran los más orgullosos los más creídos y era donde él no le iban a hacer caso y así fue llegó y cuando llegamos nosotros a Jerusalén nos llevaron a un monte muy alto y desde allí es un cerro donde está el panteón de los judíos y luego está el panteón cristiano y allá arriba está el templo y desde allí a un lado está una iglesia que se llama la iglesia de Flemmun Christi esa iglesia Flemmun que quiere decir llorar o lágrimas se dice que esa iglesia fue construida porque ahí llegó Jesús y ahí va a suceder esta escena que estamos viendo hoy en el evangelio dice que Jesús dice cuando estuvo cerca de Jerusalén fíjense cuando estuvo cerca o sea cuando llegó y desde arriba desde ahí desde donde me tocó estar yo creo a mí y a mucha gente contempló la ciudad dice la vio y lloró y lloró por ella pero ¿por qué lloró por Jerusalén? ¿qué hizo que Jesús llorara por Jerusalén? pues Jesús les va a decir algunas cosas dice si comprendieran lo que puede conducirte a la paz pero está oculto a tus ojos esto me recuerda a una madre que ve a su hijo metido en el alcoholismo tirado por la marihuana por la droga y no puedo hacer nada por él eso me recuerda mucho a Jesús ver a un hijo mal que no quiere cambiar que está mal y que la mamá dice pues mi hijo está mal pero pero no quiere cambiar ¿qué hago? pues muchas veces hay madres que lloran porque ya ya no lloran de tristeza ya lloran de impotencia ya le dije ya le escribí ya le mandé decir ya le habló su papá ya le dije yo y no hace caso lo mismo va a pasar Jesús con Jerusalén Jesús quería mucho a Jerusalén pero por eso le dice si comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz dice vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras te citearán y te atacarán por todas partes Jesús estaba dando una profecía una profecía ¿en qué año estamos aquí? estamos en el año 33 después de Cristo es el último año de la vida de Cristo porque este evangelio aparece poquito antes de cuando Jesús es arrostado acuérdense que a Jesús lo van a arrestar en Jerusalén en el monte de los olivos que es Getsemaní en una orillita de Jerusalén este lugar está poquito más arriba de Getsemaní y Jesús va a dar una profecía si ustedes se ponen a estudiar un poquito la historia del pueblo de Israel van a encontrar que en el año 70 después de Cristo estamos hablando 37 años después de que Jesús dijo esto va a haber una rebelión de los judíos contra los romanos acuérdense que Israel estaba dominado por los romanos y los romanos eran muy listos los romanos por eso fueron un imperio que duró más de 1500 años el imperio de Oriente ¿por qué duró tanto? porque los romanos eran muy poderosos tenían muchos soldados muchas armas y decían ¿sabes qué? mira tú eres un pueblo chiquito mejor sométete por las buenas páganos el tributo nosotros te cuidamos de otro pueblo más malo que vengan los bárbaros o que vengan los sajones o que vengan otros nosotros te cuidamos nadie te va a hacer nada nosotros te vamos a dejar tu religión no nos vamos a meter en tu templo no nos vamos a meter con tus mujeres no te vamos a robar tus hijos no te vamos a esclavizar nomás nos vas a pagar el tributo como ahorita en algunos lugares si saben a lo que me refiero ¿no? hay gente que paga el tributo ahorita a otras personas muy poderosas entonces pues todos los pueblos chiquitos como Israel pues doblaba las manitas con los romanos decían pues está bien pero los romanos eran muy listos pero también eran muy ambiciosos llegó el momento que los romanos no se llenaban de dinero cóbrales más que paguen más y que paguen más y tráete todo el trigo de Egipto y de Israel tráete todo el dinero y de acá tráete esto y entonces los pueblos empezaron a ahogar de tanto cobro y entonces va a venir una rebelión judía contra los romanos en el año 70 y el César de Roma va a decir denle sentado a la torre estos revoltosos no entienden llegaron los romanos en el año 70 a Jerusalén 38 años después de que Cristo dijo esto y van a destruir el templo de Jerusalén que es el corazón del pueblo judío donde estaba el Santa Santorum donde estaban las tablas de la ley donde estaban donde estaba el bastón de Moisés donde estaba el maná donde el pueblo judío se enorgullecía de ser el pueblo elegido de Dios sacrificios dinero todo la ciudad sagrada de Jerusalén va a quedar destruida porque van a llegar los romanos y van a matar van a asesinar van a saquear y van a destruir el templo desde el año 70 el templo quedó como está ahorita han pasado dos mil años casi y el pueblo del templo de Israel está como fue destruido en el año 70 hoy Jesús llora un acto muy humano de Jesús por este pueblo judío que no quiso convertirse a Dios por eso Jesús Jesús le dijo si conocieras si comprendieras lo que puede conducirte a la paz pero no lo comprendían y así nos pasa miren cuántos jóvenes tenemos hoy que son rebeldes conocen algún jovencito rebelde ustedes o jovencita que le dices mira no te andes metiendo marihuana mira no andes yendo allá mira no está bien que te vistas así mira y que les dicen los jovencitos nomás les voltean la cara por otro lado o no o hasta se enojan se hacen los ofendidos pues así eran los de Jerusalén los jebuceos eran muy orgullosos cuando llegó Jesús acuérdense cuando llega Jesús Jesús no va a batallar casi en ningún lugar porque en los pueblos la gente era muy buena con él lo recibían con gusto en Cafarnaún en Jericó allá en Belén en todos lados en Nazaret incluso lo van a recibir más o menos bien pero en Jerusalén no le van a decir maestro se van a burlar de él le van a decir acuérdense como el 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 Caifás lo va a mandar a apresar y le va a decir a poco tú eres el hijo de Dios acuérdense Herodes como le va a decir hazme un milagrito quiero ver a ver si es cierto que tú eres el hijo de Dios o sea Jesús en Jerusalén va a sufrir muchísimo y Jesús pues va a terminar su vida ahí así que hermanos hoy les invito yo a que entendamos muy bien cuando alguien nos da un consejo a veces uno está demasiado joven o a veces tiene una poca vida y piensa uno que no necesita un consejo o lo toma uno a mal pero a veces la gente que nos quiere nos da consejos por nuestro bien no los tomen a mal ustedes muchachos que están viendo la misa no los tomen a mal y ustedes señoras y señores que están viendo la misa no dejen de darles consejos a sus hijos porque el otro día me llegó una muchacha de X lugar y estaba enojada conmigo porque yo dije algo que no le gustó en misa y me dijo no dice ya ni mi papá me regaña como usted por esto que hice y usted no deja de decir siempre eso así me dijo le dije no pues es que tu papá ya se cansó pero yo no me voy a cansar y si me vienes a decir que no diga yo voy a seguir diciendo el día que ustedes señoras y señores que están viendo esta misa no les digan ya nada a sus hijos que se casen como Dios manda que vistan como deben de vestir que no anden yendo a tal lugar el día que ustedes ya no les digan nada ya tronó el asunto se acabó debemos de ser yo les he dicho debemos de ser como una espinita de tuna ¿se han probado las tunas? ¿se han espinado alguna vez con una tuna? no se ve la espina pero como cala ahí está ¿dónde está? ¿dónde está? así debemos de ser o sea un sacerdote que no incomoda un sacerdote que no causa conflicto un sacerdote que no hace reflexionar pues la verdad la verdad con mucho respeto no está haciendo su trabajo un sacerdote debe de predicar debe de amar debe de querer debe de enseñar pero también debe de denunciar una mamá que a sus hijos no les dice absolutamente nada los va a echar a perder Jesús no dejó de decir las verdades Jesús nunca le dijo ándale pues pues si quieres vivir así amancebado pues no hay problema ándale pues vive como tú puedas así no era Jesús o si no hay personas que yo no sé que quieren o sea luego dicen es que Jesús es puro amor si pero también les ponía unas buenas regañizas a la gente hermanos el día que ustedes como padre o madre se hagan los en mi tierra les dicen los oxisos o los omisos o se hagan los alcahuetes ya no sirvieron como padre o madre tenemos que decir las cosas aunque a veces nos volteen la cara les hagan gestos si les hacen gestos sus hijos les voltean la cara así como que ya vas a empezar con esos temas no voy a empezar mi hijo apenas voy ahorita voy a empezar y todos los días voy a estar hasta el último suspiro de mi vida así que tú sabrás corrígete cambia por favor hermanos que están viendo la misa como Jesús les dijo a Jerusalén también ustedes sus hijos sus hermanos no desistan de decir las cosas por ellos que Dios nos ayude a todos el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Juan gloria a Dios aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí diciéndoles está escrito mi casa es casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo por su parte los sumos sacerdotes los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras palabra del Señor siéntense por favor muchas veces la primera lectura y el evangelio están conectados hagan de cuenta que son como dos eslabones de una misma cadena ¿por qué? ¿por qué la iglesia ha dividido la primera lectura con una lectura del antiguo testamento o del nuevo con una lectura de los evangelios en la segunda lectura que es entre semana de lunes a sábado solo hay dos lecturas los domingos hay tres lecturas una del antiguo una del nuevo y el evangelio pero como hoy es viernes pues tenemos nomás dos lecturas la del evangelio y la primera lectura si ustedes se fijan la primera lectura es de los macabeos y la segunda es de San Lucas pero se parecen mucho la gente que pone mucha atención en las lecturas no me dejará mentir por eso cuando vamos a misa debemos de estar atentos toda la misa pero sobre todo en las lecturas eso es lo más lo que más nos va a ayudar a entender la misa de ese día entonces hoy habla de que Judas Macabeo les dijo a sus compañeros regresemos al templo y volvámoslo a limpiar y a consagrar porque lo han profanado ¿cómo se profana un templo? un templo se profana cuando se usa para algo que no es un templo por ejemplo esas personas que lo rayonean que entran a un templo y hacen un baile adentro o ocupan el templo para comer por ejemplo o que ocupan el templo para algo que no sea la celebración de los sacramentos entonces de esa manera se profana un templo aquí había habido una destrucción del templo y Judas Macabeo cuando pudo reunió a la gente y dice vayamos dice vayamos a consagrar otra vez el altar dice durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión de alabanza adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos restauraron los pórticos y las alas y les pusieron puertas ustedes han ido alguna vez a una consagración de un templo lo más importante de un templo es el altar y cuál es el altar pues es la mesa donde ahorita el padre Arturo como sacerdote va a consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús que es Cristo mismo quien lo hace yo nomás soy su instrumento entonces lo más importante de la consagración de un templo es el altar el señor obispo derrama aceite el santo crisma y consagra el altar para que en ese altar solo se celebre el sacrificio de la misa pero también en los lados de los templos ahí tengo un tema sobre esto se hacen unas cruces en diferentes paredes del templo para que todo el templo quede consagrado para el servicio de Dios y luego en el evangelio también se habla de algo parecido Jesús les echó en cara y les dijo han convertido dice la casa de oración en una cueva de ladrones válgame la virgen santa que fuerte está esto hay personas que se asustan porque yo les digo atarantados o porque yo les digo que quieren todo facilito se enojan hay gente que no le gusta verme pero todos los días me ve como ven ustedes les caigo muy mal pero aquí están viéndome a ver en que me equivoco pero no mi chulo no me voy a equivocar porque cuido mucho lo que digo hablo fuerte pero no a lo tonto hablo fuerte pero no mentiras lo que hablo lo digo con todo mi sentimiento con todo mi corazón y con todas mis fuerzas para que a más de alguno le calen sus oídos y se le destapen esas orejas tapadas que no permite que entre la palabra de Dios y seguiré haciéndolo porque así es como se despiertan las conciencias cuando un padrecito nomás les da cositas hay una mareada ahí la señora desde que dice palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús se asienta en la banca y hasta se acomoda ¿no han visto eso alguna vez ustedes en misa? desde que pero conmigo no se acomodan no pueden acomodarse cuando yo veo aquí en misa que está una o uno ahí sentadito echando queriendo echar un sueño grito más y no puede y se despierta y nomás me ve y me voltea a ver y vuelve y le grito más o me arrimo y no puede y se enoja pues no me importa ese es mi trabajo yo no voy a dejar ningún dormilón a la iglesia no se viene a dormir a la iglesia se viene a escuchar la palabra de Dios y a llevarme un mensaje a mi casa si no pues ¿qué sentido tiene venir a dormirse? ¿si han visto gente dormida en misa? ya ahorita aquí ya no ¿verdad que no? pero en otro lado yo si he visto y cuando voy yo a otra parroquia sin que sepan y ya sé desde aquí las veo yo a las señoras o a los señores digo este es dormilón porque desde que se sienta ya se acomoda de ladito digo no ahorita voy a empezar pero con todo no se puede dormir eso eso es lo que habla hoy Jesús dice han convertido mi casa en una cueva de ladrones ¿qué pasaba en el templo en los tiempos de Jesús? allí se reunían a hacer negocios se reunían a vender a vender los sacrificios a vender los holocaustos había cambio de monedas porque no se podía ofrecer a Dios ciertas monedas tenían que ser ciertas cosas ciertas verduras ciertos animalitos entonces había un gran negocio muchos vendían ovejas vendían palomitas entonces ahí había mucho dinero se movía entonces perdieron el templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús perdió la esencia para la que fue construido yo les he pedido y les he dicho hasta el cansancio y lo seguiré diciendo el atrio es un lugar de respeto de respeto total y absoluto porque es parte de la iglesia allí no se debe de hacer nada que no sea algo no adecuado para la iglesia padre pero yo aquí en mi parroquia están vendiendo cada ocho días bueno miren Jesús no condena que se hagan cosas para beneficio del templo lo que condena es que hay gente que quiere hacer negocio para sí misma si el templo lo están pintando podemos hacer una kermés claro porque lo que se va a juntar de esa kermés es para arreglar el templo es para pintarlo es para adornarlo es que vamos a comprar el piso nuevo porque ya está bien feo ya está bien manchado se puede hacer pero hay que saber qué hacer a mí fíjense me ha tocado el otro día me enteré que en un pueblo hicieron el baile en el atrio del templo y ahí vendieron cerveza y ahí tocó el grupo en el atrio bueno que no habrá por ahí una cancha un zócalo para hacer ese tipo de fiestas pero qué qué pueblo tan tan mundano sacralizaron lo desacralizaron profanaron el templo esa gente que hace bailes en los atrios del templo está desconsagrando su templo y le está faltando el respeto a la presencia de Cristo que está ahí en el santísimo sacramento véanlo como quieran yo aquí he luchado y he dicho y sigo diciendo que en el atrio no se toma nada de mezcal ni de alcohol ni de nada quiere echarse su vicio lárguese allá al zócalo o a la cancha allá en la calle allá póngase como quiera pero en el atrio no porque la casa de Dios es casa de oración no va a ser una cueva de ladrones una cueva de ladrones es donde se refugia la gente para hacer mal los ladrones no crean que no se organizan se organizan se reúnen para ver cómo le van a hacer es una cueva de ladrones cómo vamos a permitir que el templo se convierta en eso y pobre de la gente que ande profanando el templo de muchas maneras se profana miren les voy a decir algunas cosas que la gente hace y que no debe de hacer muchos jóvenes y señoras pegan el chicle abajo de la banca ¿qué es eso? ¿qué nos pasa? ¿que no hay botes de basura? pegan el chicle abajo de la banca otros a mí me ha tocado ver parejitas platicando en el templo novios noviecitos platicando en el templo ¿que no habrá una banca allá en el zócalo para que te sientes ahí con tu novia a platicar? es una falta grave al templo de tu parte otra cosa que también hace mucho la gente es contestar el celular en misa y a toda hora como si nada pasara suena un celular y suena otro y otro y cuidado que les diga algo el padre ay que padre tan poco sensible ¿cuál poco sensible? no yo les echo una buena y no me importa que se enoje chana que se enoje y que no voy a venir pues no venga Dios que la bendiga pero no me va a perturbar usted con su celular a toda la asamblea que estamos atentos a la santa misa que molestoso es eso o no que molestoso es que suene un celular y peor a mí no me da coraje que le suene porque digo bueno se le olvidó ahorita lo apaga hay gente que se sale de misa a contestar el celular ¿verdad que sí? se sale de misa quiere decir que para ella es más importante su llamada que la presencia de Dios en misa háganme el meritito favor qué pena qué lejos estamos de Dios amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente ah pero no más que a tu celular ¿eh? si te suena el celular en misa contéstalo Dios puede esperar ¿cómo ven ustedes? y si pasa si pasa y a mí bueno pues si ella quiere hacer eso pues qué pena pero me distrae a todos los que están ahí todos los que vienen a misa con devoción que son muchos de ustedes que están aquí se distraen así que hermanos el templo no hay que profanarlo debemos de respetarlo a mí me da mucho gusto miren siempre lleno de flores y todas estas flores la gente las compra y las cambian cada cuántos días las cambian aquí en Acatlán cada ocho días los sábados ¿sí verdad? y el sábado en la mañana ahí veo muchas señoras a un lado ahí cambiando y lavando los floreros y muy emocionados a todos los santos les cambian sus florecitas y lo hacen todo el año sin falta eso es embellecer el templo eso es que el templo sea lo más hermoso de un pueblo así que hermanos hoy que Jesús habla de la cueva de ladrones y de que y de que han profanado el templo hay muchos lugares donde han profanado el templo de hecho a mí me ha tocado ya ver iglesias y eso me da mucha pena y si está alguno de esos viendo la misa pues con mucho respeto se lo voy a decir vendiendo aún artículos religiosos pero ya dentro de la iglesia ya entras tú a la iglesia y adentro están vendiéndolos no si usted ocupa vender libros de la iglesia biblias velas misales lo que sea del templo pues muy bien qué bueno que los venden pero fuera del templo allá en el atrio no cómo van a estar haciendo eso adentro del templo si ocupan pues hay que hacer un cuartito hay que gastarle poquito pues nomás queremos ganar hay que hacer un cuartito aunque sea en el atrio decir ahí va a estar una librería para todos los que ocupen pero allá en una esquinita del atrio no en el templo a mí me ha tocado a mí me ha tocado ir a algunos lugares no voy a decir nombres porque seguro están viendo van a decir ah en tal lugar pues sí ni modo hay el padre Arturo porque están fijados si Cristo vean lo malo que les dijo les dijo cueva de ladrones así se los dijo y se los dijo en su cara porque se asusta usted señora no estamos bien nos hace falta mucho respeto al templo comportarnos como se debe y sobre todo vestirnos con devoción cuando vamos al templo a veces a mí me ha tocado personas que no mijo aquí no va a ser el partido de fútbol aquí es la misa no señora aquí no va a ser el baile aquí va a ser la misa cuando uno viene a misa uno se viste con decencia el otro día una mujer me discutió me dijo no es que qué bueno que vengan como vengan ah sí yo creo que un día va a venir una en bikini aquí ay qué bueno que vino no hay que hablarles claro hay lugares para bañarse hay lugares para jugar hay lugares para divertirse hay lugares para descansar hay lugares para dormir y hay lugares para rezar y en cada lugar uno se tiene que vestir diferente a ver váyanse a misa váyanse a la playa con reboso ¿sí se van a la playa con reboso? no pues claro que no allá se van enseñando todas sus miserias allí y ¿y por qué a misa sí vienen enseñando sus miserias? también hay edades para taparse ¿verdad que sí? también hay edades luego vienen que dicen ay Dios mío bueno ojalá una o uno que esté viendo esta misa se corrija con todo lo que les estoy diciendo y me hagan caso porque muchos nomás me oyen ay qué bonito pero no me hacen caso ¿de qué sirve tanto decirles y tanto gastarme si no me haces caso? hay que corregirnos hay que cambiar cuando voy a misa me visto con mis mejores atuendos porque voy con decencia que Dios nos ayude a todos el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos como los saduceos niegan la resurrección de los muertos le preguntaron maestro y todos murieron sin dejar sucesión por fin murió también la viuda ahora bien cuando llegue la resurrección ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo en esta vida en esta vida hombres y mujeres se casan pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir porque serán como los ángeles e hijos de Dios pues Él los habrá resucitado ¿y que los muertos resucitan? el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob porque Dios no es un Dios de muertos sino de vivos para Él todos viven entonces unos escribas le dijeron maestro ¿has hablado bien? y a partir de ese momento ya no se atrevieron a hacerle ninguna pregunta palabra del Señor siéntense por favor hoy Jesús se va a encontrar con unos saduceos que son muy tramposos ya les he platicado que hay gente que a mí me pregunta cosas que ya sabe si conocen gente que les pregunta a ustedes cosas que ya saben ¿por qué no me dejas ir allá si ya te pedí permiso mamá? ¿no? ya me dijeron que en esta parroquia no puedo ser padrino porque estoy viviendo en unión libre entonces yo ya sé que no puedo ser padrino pero como soy muy terco voy a otra parroquia y voy a otra y voy a otra y en todas me dicen lo mismo y me enojo pero yo ya sé que no puedo ser pero yo quiero ser ya me dijo el padre que yo no tengo que hacer esto pero yo lo hago entonces yo quiero comulgar aunque ya llevo dos mujeres ¿verdad? entonces voy con otro padre a ver si ese padre me da permiso yo ya sé la respuesta pero soy muy testaruda soy muy terco y ando a ver quien me dice lo que yo quiero oír a mí me ha tocado les puedo poner mil ejemplos de gente testaruda que ya sabe la respuesta pero que aunque sabe la respuesta ellos siguen preguntando y ya hasta me dicen yo ya he ido con muchos sacerdotes padre ay no pues digo pues ya no ya no vaya ya los padres ya le dijeron lo que usted debe de hacer no pero es que ¿por qué razón la gente anda haciendo eso? porque no quieren lo que les dicen sino porque ellos quieren hacer su santa voluntad pero no la van a hacer porque pueden engañar al padre pueden engañar a una monja pueden engañar al obispo pero no puedes engañar a Dios hoy aparece en el evangelio los saduceos ¿quiénes son estos mentados saduceos? fíjense lo que dice los saduceos niegan la resurrección de los muertos para que ustedes me entiendan el sanedrín ¿se acuerdan ustedes cuando juzgaron a Jesús se reunió el sanedrín? los viejos los que cuidaban el templo de Jerusalén y había dos corrientes los fariseos y los saduceos los saduceos negaban la resurrección de los muertos o sea el saduceo te dice ¿sabes qué? mira tú vive la vida porque se acaba la vida y ya no hay más nada después de esta vida la gente se muere y al morir se acabó eso decían los saduceos pero Jesús vino a decir que no Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí tendrá vida eterna entre otras muchas cosas que Jesús vino a decir completamente opuesto pero los saduceos son mañosos ya ven ustedes es como los partidos políticos van contigo porque quieren que tú creas como ellos o no y van a echarle malo al del otro partido eso es muy triste un verdadero político debería defender sus ideales simplemente por defenderlos no en contra del otro no es que tal persona esto no es que no vayas allá por esto es que tal doctor esto no está bien eso o sea volvemos a lo mismo hay mucha gente no no mucha pero hay gente que crece amolándose a los demás y eso está muy mal si tú quieres crecer si tú quieres tu negocio bien no hables mal del otro tú si quieres vender más tacos prepáralos con más ganas ponles más pero no digas no le ande comprando a esa mira esa señora esto y esto verdad que si se da eso por acá o no se da eso si tú quieres ser un buen albañil un buen mecánico tú haz tu trabajo con gusto con ganas y tú solito vas a crecer sin amolarte a los demás bueno pues los saduceos era una corriente que querían que Jesús fuera saduceo pero como Jesús predicaba la resurrección pues no estaba muy bien de acuerdo con ellos por eso los saduceos llegan y le ponen una trampa fíjense como hay gente tramposa a mí hay gente que me escribe por whatsapp para que yo les responda para luego decir miren lo que me dijo el padre Arturo eso es un delito aparte el andar exhibiendo conversación el andar exhibiendo respuestas de una persona hay mucha gente que le encanta compartir y que no se limita cuando alguien le escribe luego el mensaje que tú mandaste ya anda anda por acá y anda por allá a mí mucha gente me dice mándeme un audio no a nadie le mando audios para que después mi audio a mí me llegan audios de sacerdotes de parroquias de Coahuila que andan haciendo acá esos audios ¿quién los compartió? pues gente chismosa que no tiene moderación bueno pues así a Jesús le quisieron poner una trampa pero ¿quién le gana Jesús? díganme ¿quién le gana? hay que ser bien inteligentes también a ustedes cuando ustedes yo como les he dicho en varias ocasiones debemos de saber entender las intenciones de las personas ¿por qué me preguntan a mí esto? que si yo digo esto ¿qué van a decir de mí? por ejemplo a mí me dicen oiga padre el padre de nuestra parroquia esto ¿usted qué opina? no yo digo no pues no sé yo desconozco discúlpeme no sé las circunstancias en lo que se dio en las que se dieron estas cosas discúlpeme que no le pueda ayudar en esa pregunta que usted me está haciendo bueno pues aquí los saduceos vienen con Jesús y le van a decir a Jesús oye maestro tenemos una pregunta para ti de esas preguntas que llevan cola tú dices que después de la muerte va a haber una resurrección ellos decían que no dice te vamos a poner un ejemplo mira dice hubo una vez una mujer que se casó con el hijo más grande y murió sin dejar descendencia entonces la ley judía decía que cuando una mujer quedaba viuda el siguiente hermano del esposo se tenía que casar con ella inmediatamente para dejar descendencia a su hermano mayor entonces esta mujer dice dice la la sagrada escritura dice el evangelio de San Lucas que esta mujer se casó con los siete hermanos háganme el favor qué miedo esa mujer ya le sacaban la vuelta a los hombres o no creen ustedes yo conocí una señora que se casó tres veces en mi pueblo y enviudó no pues ya la cuarta ya los hombres le daban la vuelta decía no esta tiene maldición ya ha enterrado a tres no yo no me caso ya con ella sí verdad porque decía no tres ya lleva maridos y andaba buscando el cuarto porque yo la conocí le dije oye y te vas a volver a casar dice pues si se presta la oportunidad aquí estoy era aventada esa comadre mía entonces pues fíjense nomás aquí esta se aventó siete a la tumba ave maría purísima qué valor de mujer qué valiente y más valientes los que se casaron con ella o no bueno entonces pues fíjense nomás el evangelio como cuando lo vemos así con gusto uno lo disfruta y lo entiende los saduceos mañosos como algunos que conozco llegaron con Jesús a hacerle una pregunta esta mujer se casó con el mayor con el segundo con el tercero con el cuarto hasta el séptimo todos murieron dice maestro por fin se murió también la mujer en paz descanse pobre mujer aguantar siete maridos ustedes mujeres aguantarían siete maridos no aguantan al que tienen verdad que no ya no lo aguantan ahora imagínense siete no santo Dios si yo no me he casado no Dios vean pare de verdad yo admiro mucho a las que están casadas y casados mis respetos para ustedes pero pues yo no tengo esa vocación imagínense siete maridos qué barbaridad bueno entonces esta mujer dice el evangelio que le dijeron pues se murió en los siete y luego pues también ella se murió entonces le dicen ahí va la pregunta le dicen maestro de cuál de ellos va a ser esposa en el otro mundo porque se casó con los siete bien casada de cuál de ellos va a ser marido va a ser mujer allá en el reino de los cielos y Jesús le va a dar una respuesta fabulosa fabulosa que nos va a responder a nosotros también muchas cosas ahí le va a decir le va a decir fíjense por eso Jesús vuelve a decir que no todos vamos a ir al cielo por eso la gente que dice ya se murió don fulano emprendió el viaje más hermoso de su vida a lo mejor es el más feo porque si se fue al infierno han oído esa frasecita en algún sepelio dice ha emprendido el viaje más hermoso de su vida encontrarse con Dios si nunca creyó en Dios nunca se confesó nunca nunca comulgaba nunca cuál viaje hermoso pues el más feo de su vida porque se lo van a refundir en el infierno fíjense lo que ay padre usted porque es tan agresivo siempre agresivo usted sabe que tiene usted tiene un trauma el otro día me dijeron unas personas pues diga lo que quiera doña usted es libre de pensar lo que usted guste yo no me rajo y no me voy para atrás y seguiré diciendo la verdad como Cristo la dijo fíjense lo que dijo el evangelio dice en esta vida Jesús le respondió dice en esta vida hombres y mujeres se casan pero en la vida futura fíjense lo que dice aquí Jesús en la vida futura los que sean dignos de ella o sea no todos ¿verdad que no? dice los que sean dignos de ella algunos no vamos a ser dignos pues todo lo que andamos haciendo de maldades los que sean dignos de ella dice ya no se casarán ni podrán ya morir porque serán como los ángeles de Dios pues él los habrá resucitado ahí va a ver aquí viene la respuesta ¿de quién va a ser esposa esta mujer allá? de ninguna ¿por qué? porque hay hay un concepto muy equivocado de lo que es la resurrección hermanos a ver la gente piensa que uno se muere y abre los ojos allá y sigue la vida como aquí no, 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 no eso es una vida espiritual es una vida de contemplación de Dios las personas que ya llegaron al cielo pues están viendo a Dios día y noche están contemplándolo porque son espíritus que están allá no van a llegar a decir ay compadre qué bueno que te vuelvo a ver cuando nos echamos otra cervecita ay comadre cuántos días sin vernos invítame a tomarme una coca para platicar del prójimo ay mira manita ya está fulana yo la hacía en el infierno pero ya está aquí en el cielo ¿cómo le hizo? no pues se confesó yo creo bien al final y todo ay mira fulanito aquí está este muchacho que era muy borracho ya se le quitó yo creo aquí ya lo veo muy santo aquí así no va a ser señores la gente piensa que uno cierra los ojos aquí y abre los ojos allá y todo sigue igual como aquí no 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 por eso somos muy egoístas hermanos cuando las personas lleguen al cielo los que lleguen porque yo me voy a ir al purgatorio a pasar ahí unos años no sé cuánto hasta que Dios me purifique bien y pueda entrar al cielo posiblemente en el purgatorio si te encuentras a Chana y a Juana y a Susana y a Manuel y a Miguel y a Martín a lo mejor en el purgatorio si le digas híjole compadre cuántos años te echaron pues veinte pues qué andabas haciendo no pues ya ves cómo era yo de mañoso allá con las mujeres y cómo andaba ay compadre sí verdad y a ti no pues nomás cinco años bueno pues pues que Dios nos ayude pronto para salir a ver si aquellos rezan por nosotros porque estamos aquí muy bronceados ya puede ser que en el purgatorio sí nos encontremos como aquí en un proceso de purificación para entrar al cielo pero en el cielo no a ver cuando la persona llega al cielo lo único que va a hacer es contemplar el rostro de Dios verlo a él estar con él adorarlo ya no vas a llegar a saludar a Chana o a Juana ya no ya vas a llegar a estar con Dios porque si no nos convertimos en unos egoístas o sea como que ya me salvé ya llegué al cielo y sí ahí está Dios pero pues él allá está y yo acá estoy en mis ondas acá muy a gusto no por eso Jesús habla de esto ya no va a ser esposa de ninguno de los siete en esta vida hombres y mujeres se casan así es en el libro del Kohelet que es un libro muy hermoso una sabiduría de los judíos preciosa cuando dice todos los días dice amanece y anochece sale el sol y se mete y no hay nada nuevo bajo el sol así también en el cielo o sea cuando las personas lleguen o lleguemos al cielo lo único que harán allá será contemplar el rostro de Dios ya no va a haber que levántate a trabajar que duérmete que come ya no porque su trabajo será estar con Dios ¿qué más queremos? ¿a poco no esperan algún día? yo es lo que le pido a Dios le digo algún día Señor cuando pase el purgatorio que pueda ver tu rostro como tú eres y después de verte aunque sea un minuto pues ya que mi espíritu se duerma por la eternidad pero que pueda verte y contemplarte como tú eres como tú eres como tú nos amas desde allá no sean egoístas ni estén organizándose ahora que lleguemos allá con mi primo allá el borracho con el que yo andaba siempre no así no va a ser así no va a ser vamos a estar en la presencia de Dios que Dios nos ayude a todos el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Juan en aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le correspondió ¿acaso soy yo judío? tu pueblo tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿qué es lo que has hecho? Jesús le contestó mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó tú lo has dicho soy rey yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz palabra del Señor siéntense por favor en los tiempos de Cristo hace dos mil años la gente entendía por rey a un hombre con dinero poderoso con esclavos con muchas mujeres con muchas tierras con muchos animales y el rey era el hombre más poderoso de todo un reino no había poder legislativo ni poder judicial el rey el rey era el poder ejecutivo él hacía las leyes el rey era el poder judicial él decidía si algo era bueno o malo y él era el ejecutivo y lo que el rey decía se hacía porque era el rey entonces en los tiempos de Jesús cuando Jesús dice que él es rey pues la gente dice cómo va a ser este rey esa expresión de viva el rey de los judíos era hasta una burla para los mismos judíos por eso cuando Pilato manda poner el letrero de Jesús rey de los judíos arriba esas iniciales que ven ustedes en el Cristo que es INRI I N R I es Jesús Cristo Rex Nazarenos de los judíos ese letrero está abreviado y dice este es el rey de los judíos en latín en griego y en hebreo se puso el letrero era una burla era una burla para Jesús y era una burla para los judíos por eso los judíos fueron inmediatamente y le dijeron a Pilato oye no pongas que este es el rey de los judíos pon ahí que este ha dicho que él es el rey de los judíos ponle que él ha dicho pero no es nuestro rey era una burla de los romanos a los judíos diciendo este es el rey de los judíos no tiene tierras no tiene casa no tiene ni donde recostar la cabeza y va a ser un rey ay por favor era una burla pero si esos dos mil años los trasladamos ahorita ahorita quienes son los reyes del mundo quien creen ustedes que son los reyes del mundo pues los políticos los artistas ellos son los reyes del mundo porque gobiernan al mundo en muchos sentidos muchos de ellos con mucho dinero con muchas tierras con un gran ejército para defenderse o sea que seguimos en las mismas Jesús era un hombre sin tierras quizá tenía algo de dinerito pero no mucho sin tantos hombres a su servicio pero Jesús vino a ser un rey diferente hoy celebramos a Jesús rey y yo quiero invitarlos a algo muy importante lo más importante no solamente es ver a Jesús como rey del mundo que si lo es sino lo más importante es comenzar por hacer al rey a Dios en mi vida en mi persona para muchos de ustedes Cristo es su rey o no y que bueno los felicito para muchos de ustedes Cristo es su Dios para muchos de ustedes que son personas de mucha fe siempre se encomiendan a Dios y rezan y hacen oración y confían en Él y cuando les va mal pues dicen pues Dios así lo quiso no me voy a enojar porque Dios es mi rey Él sabe por qué permitió esto Él sabe por qué se llevó a mi tía a mi mamá a mi hermano Él es mi rey y Señor y yo felicito mucho a todos ustedes para los que Dios es su rey el asunto es que hoy tenemos mucha gente que su rey no es Cristo ¿quién es el rey de mucha gente? a ver me pueden dar algunos ejemplos ¿quién es el rey para algunos mexicanos o costarricenses o guatemaltecos o estadounidenses ¿quién es su rey? número uno el dinero exactamente y todo lo que esto implica aunque digan que aman a Cristo pues no lo aman porque su rey es el dinero esa gente vive para el dinero y solo para el dinero está ¿otro rey que tiene la gente ahorita? el trabajo el trabajo desmedido también hace daño hay que parar un día a la semana de preferencia el domingo hay que pararle ¿otro rey que tiene la gente hoy en día? ¿otro rey? un celular así es así es un celular que ya maneja nuestra vida ¿no? de todo a todo ni siquiera hay gente que en misa lo apaga imagínense como andamos de mal celular es una maravilla pero cuando estés con Dios no número cuatro ¿otro rey que ustedes se acuerden? ¿un rey? ¿otro rey? su esposa o su esposo si a veces ustedes están nomás para la esposa o para el esposo y ahí yo tengo fíjense les platico no sé si allá donde ustedes viven aquí en Viramontes yo tengo señoras que se le tienen que esconder al viejo para venir a misa como si venir a misa fuera un delito háganme el el favor si yo tuviera esposa y me voy a ir a misa bendito sea Dios que tengo una esposa que va a misa malo fuera que mi mujer me dijera ya me voy con mis amigas a dar la vuelta ahí nos vemos en la noche dale gracias a Dios que tienes una esposa que se va a misa y que no tiene por qué esconderse al contrario deberías de ir con ella pero para mucha gente su esposa o su esposo o su novia o su novio es su Dios es su Rey ¿qué otro Rey? a ver díganme otro ejemplo otro Rey por ahí que ande ¿quién? otro Rey el poder el poder civil ustedes se fijan cuando hay elecciones en México como a la gente se desbarata por un partido político y se desbaratan por un candidato y se se pelean entre familias y no se hablan y ahora que ya ganaron ya ni los pelan allá anda la gente ya oh mira el que nos iba a ayudar pues ya no pero hay gente que se desbarata se transforma se pelean se agreden como si fueran a perder la vida cuando ni siquiera eso otro Rey por ahí que me digan que no sea Cristo otro Rey la televisión o todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación como Facebook como Youtube a ver si no me echan malo porque digo eso pero pero eso es una maravilla pero pero no más que Cristo no más que Cristo a mí por eso no me importa más las redes sociales que mi sacerdocio y que la Santa Misa otro otro Rey que ustedes se acuerden que distorsiona a las personas y que las transforma las drogas todo lo que son drogas la marihuana la cocaína el alcohol porque el alcohol es una droga permitida pero es una droga el cigarrito también es una droga el juego hay personas que juegan y no no se aguantan ya no pueden es un vicio incontrolable ¿cuál otro vicio hay entre la gente? los jaripeos los bailes todo eso yo me fijo miren aquí cuando se podía ahorita por el COVID se aguantan las ganas pero cuando se podía aquí hacen fiestas que empiezan a las 3 de la tarde y terminan a la 1 de la mañana y yo tengo gente que llega antes y se va después y no tienen tiempo para venir a misa ay no no yo soy una persona muy ocupada pero para eso si tenemos mucho tiempo que otro otro rey tenemos por ahí escondido bueno eso son los negocios de las personas si los negocios hay mucha gente que vive nomás para el negocio y a veces son muy tranzas pero así les va y no se preocupen bueno hermanos todo eso ninguno de esos es rey ninguno de esos ni el dinero ni el político más sobresaliente del mundo ninguno le llega a Cristo eh ninguno hubo grandes emperadores verdaderamente poderosos estos que vemos por favor verdaderamente poderosos que hasta se quisieron burlar de Cristo todos ya se murieron y Cristo ahí sigue reinando por eso hoy Jesús dialoga con un político y es muy difícil ¿por qué? porque el político es muy sagaz es muy sabio es un romano y le dice a Jesús oye eres tú el rey de los judíos y Jesús le dice ¿me lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? dice ¿me han traído a ti aquí conmigo? ¿te han traído aquí conmigo tus compañeros los judíos? y le dice ¿qué es lo que has hecho? ¿por qué te traen conmigo? mi reino no es de este mundo si fuera de este mundo yo traería otras personas y me hubieran liberado de ti y Jesús se presenta como rey mi reino no es de este mundo mi reino no es de este mundo escúchenme muy bien Jesús es rey del universo no solamente de este mundo y Jesús tiene dos coronas ustedes han ido alguna vez al cerro del cubilete allá en Guanajuato en Silao alguno de ustedes ha ido al cubilete alguna vez como ven hacemos un viaje un día y si se animan a ir sería muy bueno subir a la montaña del cubilete que es una de las montañas que está cerca del centro de todo el país a los pies de ese Cristo que está así hay dos ángeles uno está deteniendo algo y el otro también uno está del lado del lado izquierdo de Jesús y el otro está del lado derecho de sus pies uno está deteniendo una corona de metal con perlas preciosas y otro está deteniendo una corona de espinas que representan esas coronas una representa a Jesús como rey de los hombres como rey del mundo como rey hombre la corona de espinas y la corona de metal lo representa como rey del universo como rey Dios Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre por eso la corona de espinas y la corona de rey como la usaban los reyes anteriormente puedo hablar horas y horas de esto pero les voy a decir ya para terminar una pequeña historia en el año de 1917 siendo presidente de México Venustiano Carranza después de que muere Madero y hay varias sucesiones de presidentes que duran un mes o duran dos meses llega a la presidencia Venustiano Carranza y el congreso del año de 1917 hace una ley donde a la iglesia le quitan los bienes y le ponen muchas reglas muy extrañas y muy estrictas contra los contra los sacerdotes y no solo contra los sacerdotes sino contra el pueblo creyente de México si hoy México es muy creyente hace 100 años era 10 veces más creyente en 1917 se hace esa ley que está en la constitución mexicana de 1917 que es la que nos rige ahorita pero después de Venustiano Carranza van a pasar varios presidentes de México incluido Venustiano Carranza cuando él vio esa ley pues él era católico también y él dijo bueno pues pues si es cierto esa ley pero yo no la voy a efectuar la 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 detuvo llegó otro presidente la detuvo llegó otro y la detuvo llegó otro y la detuvo pero en el año de 1926 va a llegar a la presidencia después de Álvaro Obregón Álvaro Obregón era presidente de México y después de él va a llegar Plutarco Elías Calles y ese hombre era católico pero era mazón y él va a decir yo sí la voy a llevar a cabo esta ley ¿cuáles fueron las normas? bueno lo primero es se prohibían muchas cosas entre ellas ¿saben cuáles cosas se prohibían? las peregrinaciones ningún católico puede sacar un santo a la calle y atraerlo en la calle y rezar el rosario tienen que pedir permiso a la federación para poder hacer una procesión o un rosario fuera del templo los sacerdotes extranjeros los vamos a expulsar de todo México todos los que son sacerdotes no van a poder votar y no van a poder andar vestidos como se debe los laicos ya no van a poder traer ni pertenecer a las hermandades ni escapularios ni nada ni cristos en el pecho ni nada y contra los sacerdotes era peor entonces el pueblo de Dios que era muy creyente se enojó y le dijeron no como es posible los obispos también se molestaron e hicieron un decreto y dijeron a partir del 31 de julio del año de 1926 todos los templos de todo México se cierran no va a haber bautismos ni primeras comuniones ni confirmaciones ni nada la iglesia protesta contra esa ley injusta contra un pueblo creyente y entonces los laicos se reúnen los laicos ustedes son los laicos ustedes ustedes bautizados encabezados por un gran hombre bueno dos grandes hombres con otro gran hombre le sigo o ya se aburrieron la seguimos si ustedes no tienen otra misa al rato pues nomás están sentados ahí sin hacer nada se reúne un hombre que se llamaba Anacleto González Flores que era abogado padre de familia y esposo se reúne con otro que se llama Miguel Gómez Loza los dos originarios de Jalisco se van a reunir a escondidas con un hombre que yo admiro mucho que era el arzobispo de Guadalajara don Francisco Orozco y Jiménez que estaba escondido en una barranca porque Plutarco Elías Calles se enojó tanto cuando le cerraron las iglesias y cuando el pueblo empezó a protestar contra él porque el pueblo empezó a hacer marchas y bloqueos y contra Plutarco Elías Calles entonces Plutarquito era de pocas pulgas era un hombre muy explosivo estaba muy enojado entonces los obispos fueron expulsados otros se fueron los sacerdotes ya no podían celebrar era un desorden entonces hubo algunos obispos valientes entre ellos él Francisco Orozco y Jiménez que se escondió en la barranca de Huentitán allá cerca de donde es Vicente Fernández en Jalisco y allí él estaba escondido y allí fueron a visitarlo el abogado Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza y se pusieron de acuerdo y les dijo el arzobispo ustedes son laicos ustedes pueden defender y entonces se va a armar la acción católica ¿se acuerdan de ese grupo? ¿o no lo llegaron a oír? la acción católica ¿eh? y la hace ACJM que es la acción católica juvenil mexicana ACJM que fueron los primeros grupos juntos con la adoración nocturna que hubo en México fíjense nomás los primeros tres grupos que hubo en México hoy hay movimiento familiar cristiano pero los primeros tres fueron la ACJM y la adoración nocturna se reunieron y empezaron a organizarse para defender la fe sin armas Anacleto y entonces Plutarquito se va a enojar mucho y agárrense se va a ir contra los sacerdotes y va a matar laicos y va a ahorcar gente y va a saquear y el ejército mexicano atrás de los católicos como ven ustedes todo por la fe y todo por el capricho de un hombre envenenado contra Cristo donde está Plutarquito muerto donde está Cristo reinando les puedo hablar mucho más de esta fiesta hagan a Cristo el rey de su vida déjense de querer tanto a un político a su dinero a su trabajo a su esposa a su esposo y métanse a Cristo en su corazón y que Cristo sea el rey de su vida se acuerdan de ese canto que dice a ver si lo cantan los del coro que viva mi Cristo que viva mi rey que impere doquiera triunfante su ley se acuerdan de ese canto ese canto es el himno es el himno del ejército de los católicos laicos de la ACJM y de la acción católica de señoras y de jóvenes la acción católica era de jóvenes de mujeres luego de hombres y luego de jóvenes y ese canto se compuso en México y la fiesta de Cristo Rey nació en México por culpa de esto puedo hablarles muchos más algunos que están viendo y que se sientan expertos van a decir no pero también hubieras dicho puedo decir tantas cosas pero ya no me alcanza el tiempo compadre mejor voy a hacer un café católico y ahí hablamos de la cristiada o de la cristera como le quieran decir en México un momento crucial yo donde nací Mesticacán un pueblo donde la cristera fue algo muy fuerte ahí por mi pueblo pasó San Román Adame y estuvo San Román Adame que ahora es santo que era señor cura de Nochislán Zacatecas y también estuvo José María Robles que era originario de Mascota y que estuvo en mi pueblo de Parro con la mera cristera y después lo van a matar entonces todos estos santos de esas tierras y también aquí en Guerrero San Margarito y San David son producto de ese amor tan grande a Dios vamos a pedirle a Cristo por todos los que Dios no es su Rey que Dios los bendiga madera y de ese amor que Dios loBean bueno y y es